Las reacciones o transformaciones químicas son cambios en los cuales una o más sustancias, A y B por ejemplo, a las que denominamos reactivos, se transforman en otras sustancias llamadas productos, en este caso C y D. En muchas ocasiones es posible identificar señales de una reacción química. Las más visibles y comunes son la aparición de efervescencia, un cambio de color o la presencia de precipitado, una sustancia sólida que se observa en el fondo del recipiente. En las reacciones químicas no intervienen los núcleos de los átomos, solo la corteza electrónica. Por lo tanto, los elementos existentes al inicio de la transformación son los mismos al final, solo que ordenados de manera diferente. Esto nos lleva a concluir que la cantidad de masas se conserva, un descubrimiento realizado por Lavoisier a fines de 1700, el número y tipo de átomos como la carga eléctrica de los mismos. ¡Gracias!